Aunque yo viva sembrando para ti Tú no tienes que besarme mi raíz Porque yo viva del descar de tu amor Tú no tienes que obligarte a darme amor Si la marea te lleva a naufragar Estoy yo con mi vela medio alzar Si la raza que te encalga en la arena No dudes yo te pueda desenterrar Aunque yo viva soñando manantial Para regar tu sonrisa forestal Al menos debes hacerme sostener La estrella pura que da mi atardecer Si la marea te lleva a naufragar Aquí estoy yo con mi vela medio alzar Si la raza que te encalga en la arena No dudes yo te pueda desenterrar Aunque yo viva sembrando para ti Tú no tienes que besarme mi raíz Porque yo viva del descar de tu amor Tú no tienes que obligarte a darme amor Tú no tienes que besarme mi raíz 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 Gracias por ver el video.